Qué privilegio y qué gozo es estar aquí con ustedes al celebrar esta oportunidad tan maravillosa, el aniversario que llega a uno de los lugares más favoritos míos de todo el mundo. En la Universidad de Montemorelos ha llegado a ser casi la epítome de mi casa, su casa. Y cuando estoy con ustedes es un gusto y al estar separado de ustedes, aunque nos comunicamos a través de los medios electrónicos, es un gozo estar con ustedes. Les traigo los saludos de la Conferencia General, del Pastor Wilson, de nuestro equipo, el equipo del Ministerio de Salud. Les traigo las felicitaciones de la Iglesia Mundial al llegar a este momento tan hermoso de 45 años. Y quiero decirles de lo profundo de mi corazón, gracias por darme el privilegio de compartir con ustedes esta celebración. En la medida que proseguimos, mi oración es que Dios esté con nosotros, que nos conduzca. Y quisiera pedirles que inclinen la cabeza para orar. Amante Padre Celestial, venimos ante ti en una atmósfera de celebración, de gozo, de recordar, con gratitud. Has prometido nunca dejarnos ni desampararnos y lo has cumplido. Ruego por la Universidad de Montemorelos, por la Escuela de Medicina, por los decanos, por los líderes, el presidente de la universidad. Gracias por cada maestro, cada estudiante, cada obrero. Y te ruego, Padre, cada graduado también, en la medida que comparten el amor tuyo en el mundo entero. Bendice el momento que estamos aquí juntos y gracias por tu fidelidad. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Leemos en el Libro de los Hechos que entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerépago, dijo, Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en la cual estaba inscrito al Dios no conocido. Así que son ignorantes de aquellos que están adorando. Es lo que quiero anunciarles en este momento. El Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre hizo todo el linaje de los hombres para que habitasen toda la faz de la tierra y les prefijo el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de nuestros propios poetas que también han dicho, porque el linaje de suyos somos. Hechos 17, 22 al 28. Porque en él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Y en Montemorelos, hoy y en el mundo entero, como los graduandos, comparten en esto, en esta celebración. Nosotros vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser en él. Y esto me trae a la mente las palabras de San Agustín. Cuando él miró cuán maravillosamente fuimos hechos, este ser holístico que Dios ha creado, escribió lo siguiente, y esto es algo muy apropiado al mirar la escuela de medicina de las ciencias de la salud. La gente viaja para maravillarse ante las cumbres de las montañas, ante las olas enormes de los mares, ante los grandes cauces de los ríos, en la vasta extensión del océano, ante el movimiento circular de los astros. Y pasan antes ellos mismos sin maravillarse. Eso es sorprendente, que podemos estar tan involucrados, tan metidos, tan absortos en el estudio de fisiología, bioquímica, patología, que nos olvidamos cuán maravillosamente fuimos hechos. Y el salmista lo dijo en Salmo 139, Ah, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Sí, queridos amigos, realmente hemos sido hechos en forma temerosa y maravillosa. La enseñanza, la investigación, la capacitación de esta escuela se ha centrado en esta verdad. Felicitaciones, Escuela de Medicina de la Universidad de Montemorelos. 45 años. Es maravilloso. El viaje inició en 1975 con 41 estudiantes y continúa ahora con más fuerza que nunca. Mientras examinaba el sitio web, conseguí algunas ayudas de los amigos de Montemorelos, pude ver los valores que se derivan de la Biblia. Así como esto, internalizado por los estudiantes, a través de una fuerte relación con Dios, expresado por el amor por Dios, lealtad, confianza, reverencia, obediencia, qué valores maravillosos que podamos inculcarlos en aquellos que estarán tocando las vidas de las personas quebrantadas, los que sufren y los necesitados. Y entonces, amar al prójimo, armonía, respeto, principios mayores e importantes, pureza, honestidad, veracidad, contentamiento y servicio. lo que hace la escuela de medicina de Montemorelos. Quiere inculcarlos a sus estudiantes, pero la universidad, como un todo, le enseña a los alumnos y modela esto. ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo pueden inculcarse estos valores que puedan vivir y ejercitar los estudiantes? Conseguimos un poquito de información de esto y quisiera compartir con ustedes el secreto de cómo es que alguno de estos pueden ser real, no solo en la vida de los estudiantes, sino cada uno de nosotros. El verdadero secreto de la fortaleza es entregarnos a nosotros mismos y ellos a sí mismos, darnos tiempo para pensar, para orar y esperar a Dios para la renovación del poder mental y espiritual. y esto nos pide, mis queridos amigos, que tomemos el tiempo para estar con Dios, experimentar la influencia de su espíritu. Y el N.D. White, entonces, nos anima a aquellos que están cansados. El cerebro cansado será dado nueva luz. No solamente hacer una pausa en su presencia, sino un contacto personal con Cristo para sentarnos con Él y en compañerismo. Esto es nuestra necesidad. Educación, 260 y 61. Esta es nuestra necesidad para que nosotros tengamos esa relación. No lo podemos hacer nosotros mismos. Vivimos en un mundo enloquecido. La pandemia ha cambiado la vida. Ha cambiado las economías. Y ha cambiado todo el bienestar físico, mental y social. Así que necesitamos dedicar ese tiempo, tener la paz que proviene, no de pasar una pausa, sino de morar en la presencia de Dios. Y entonces quisiera compartir con ustedes, en la escuela de medicina, el tema es algo tan caro para mi corazón. Las palabras del apóstol Juan, al escribir desde Patmos a sus amigos, y él dijo las siguientes palabras, Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas buena salud, así como tu alma prospera. Así que nos damos cuenta que Juan describe el bienestar holístico. Él describe el cuerpo, la mente, el espíritu. Y en realidad nos lleva también a los componentes sociales y relacionales. Así que recordemos estas cosas al unirnos en agradecimiento en este 45 aniversario de la escuela de medicina. Y es por eso que moramos, no solo un poquito, sino la importancia de cómo hemos sido hechos, quiénes somos, lo que Dios ha creado en nuestras vidas. Somos hechos maravillosamente a su gloria. Así que hemos llegado a celebrar. Celebramos en medio de esta crisis de pandémica. Nos unimos para recordar y celebrar. No me olvidaré de cuando enseñaba una clase de escuela sabática y un joven que era muy brillante, él es abogado y sigue siendo buen amigo mío, y señaló diciendo, Quiero mencionarte que hay algo muy diferente entre ser una fiesta y una celebración. A ver, platícanos qué es. Dice, bueno, cuando vamos a una fiesta, venimos a celebrar. En realidad, cuando venimos a una fiesta, no celebramos. Venimos, nos juntamos para olvidarnos. Pero cuando celebramos, lo hacemos para recordar. Nunca se me ha olvidado estas palabras. Fiesta, olvidar, celebrar. Recordar. Así que 45 años estamos celebrando hoy. Algunos parecieran mucho tiempo. Pero, mírame a mí. O sea, se darán cuenta que yo me doy cuenta cuán rápidamente han pasado los 45 años. Yo gradué hace 45 años. Qué privilegio he tenido trabajar en el ministerio combinado durante todo el tiempo que esta escuela excelente ha existido. Y en este tiempo se han hecho muchas memorias, muchos recuerdos, muchas oportunidades se han compartido. He cometido errores. He tenido la oportunidad de aprender. He tenido la oportunidad de pensar cuidadosamente acerca de cómo puedo hacer las cosas diferentes en otras circunstancias. Así que, nos hemos reunido para celebrar y recordar. Y quisiera pensar en las palabras recordar. Es muy fácil que los adventistas lo digamos, porque una de las primeras cosas que se nos viene a la mente es Éxodo 28. Acordarte, haz el día de reposo para santificarlo. Así que, recuerden, el día sábado es una celebración, pero nos reunimos para recordar. ¿Recordar qué? La creación de Dios, la soberanía de Dios, la salvación que nos concede. Así que, nos animan y nos instruyen a recordar. Así que, al celebrar hoy, recordemos su bondad. Y entonces, no puedo dejar afuera Ecclesiastes 12.1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es muy interesante, para todos nuestros estudiantes, a nuestros maestros y a nuestros administradores, debemos recordar, ayudarle a los estudiantes a recordar al Creador, nuestro Creador, en los días de su juventud. Porque llegará el tiempo, cuando ya nos sentimos tan bien como cuando éramos jóvenes. Démoles al Creador, recordémosle, mientras estemos en la primor de nuestra juventud. Y entonces, el tercer ejemplo que quiero compartir con ustedes es recordar, y hay tantos otros, pero son muy significativos y es históricos. Es principal y tal vez el más asunto interesante e histórico de la salvación y la transformación en Jesús. Y Él le dijo a sus discípulos, en Mateo, no comeré, ni beberé de la vid hasta que lo haga junto con ustedes en la tierra hecha nueva. Y Pablo registra en Corintios, en Primera de Corintios dice, tomad y comed esto en memoria de mí, bebed la copa en memoria de mí. Recuerden, cuando os juntéis, no solo celebren el momento, recuerden por qué lo celebramos. Hoy, juntos, recordamos la bondad de Dios, pero también recordamos el inicio de una escuela, no cualquier escuela, Él, esta escuela, la Universidad de Montemorelos, la escuela de medicina. Recordamos, no solamente los edificios y un plantel. pensamos, recordamos el espíritu de los fundadores, la dedicación de los maestros, el compromiso de los estudiantes que han estudiado y que han hecho bien y han graduado, el servido de los graduados en todo el mundo, no solo en Monterrey, sino México, la división interamericana, en las Américas, y realmente en el mundo entero, en la medida que extienden el Ministerio de Sanidad de Jesús. ¿Dije el mundo? Sí, efectivamente. Así, este último mes, el mes pasado, ahora en octubre, hemos oído con mucho gozo, es que se le ha dado permiso y acreditación a una escuela nueva de medicina, se le ha dado a la Universidad de Adventista del Centro de África, para gloria de Dios, y realmente nos da mucho gusto que esta es la séptima escuela de medicina y por qué quiero compartirlo en la celebración de Montemorelos, 45 años de medicina. Pues la Universidad de Montemorelos ha desempeñado un papel muy significativo para que un exalumno de ustedes pueda estar allí y el doctor Eustace Penicott es el decano fundador de la nueva escuela de medicina en Ruanda. Muchas gracias, doctor García y doctor Aguilar por esta visión y sacrificio en soltar y liberar a Eustace para esta tarea. Y aún, aún hay más en otra conexión que corre fuertemente con Montemorelos. El ex director de la escuela de medicina y ciencias de la salud, el ex director de la escuela de medicina y ciencias de la salud, el doctor Charles Marcel ha estado trabajando habilidosamente y desempeñando un papel clave en el desarrollo curricular y la negociación. Nuestro querido amigo Zino trabaja arduamente representando a los ministerios de la salud de la conferencia general y trabajando para negociar para los hospitales y centros de salud. Y yo sigo pensando qué bendición ha sido de la Universidad de Montemorelos para el mundo entero. Las bendiciones que seguimos adelante ha ayudado a nacer a la séptima escuela de medicina. Es un regalo para el mundo. El regalo y el mensaje para el mundo. Muchas gracias. Gracias por compartir en forma tan desinteresada. Te damos muchas gracias. Gracias por atender la flama de la misión que motivó al decano fundador de la Escuela de Medicina de Montemorelos el doctor Kepler Hernández. Seguimos lamentando su fallecimiento. Gracias por entrenar a 1,659 médicos que representan al gran médico en Montemorelos en 55 países del mundo entero. Gracias por financiar no solamente en medicina curativa sino la prevención y la atención a los enfermos y también la investigación. Gracias por lograr la excelencia en los estándares éticos y también la investigación. Gracias por incorporar no como una idea de último momento sino intencionalmente al currículum sobre todo desde 2019 un programa de la medicina de estilo de vida y cambio de conducta una de las tareas tan difíciles para cada uno de nosotros como médicos y que tenemos que enfrentar y también deben enfrentar los pacientes. Gracias por darnos este énfasis. Todo esto esta es 45 años y ahora que sigue en la medida que vivimos en estos tiempos algo sin precedente en nuestra vida tenemos que planear bien hacia el futuro en la medida que vivimos en estos tiempos algo sin precedente en nuestras vidas necesitaremos planear bien para el futuro que se ve tan diferente del mundo que sabíamos y conocíamos hace un año planear hacia el futuro pero vivir como lo haríamos en el fin de los tiempos si alguna vez has pensado que los últimos eventos serán rápidos piensa en lo que ha pasado en los últimos años tenemos que vivir como en el tiempo del fin planeando en forma total no es tiempo de sentarnos a pensar y bueno tenemos muchos años no conocemos no sabemos el tiempo ni la hora tenemos que verlo como una práctica de lo que viene justo en los próximos tiempos me recuerda experiencia de vida y muerte de Jim Elliott Ninth Cent Pete Fleming Ed McCallie y Roger Uderian y sus familias que fueron a servir a los Waudani AUCA en Ecuador aunque llevaban muchas cosas medicinas y suministros también tenían armas pero cuando les cuestionaron antes de ir y al llegar allí dijeron no nos vamos a defender y no se defendieron a sí mismos cuando fueron masacrados por aquellos que fueron a servir y se les presentó al gran médico no se defendieron a sí mismos estos cinco hombres habían declarado y habían ido con sus familias al inicio de su misión que ellos no matarían a los Waudani cuando se les preguntó por qué dijeron ellos todavía no están listos para el cielo nosotros sí qué compromiso qué dedicación ir dispuestos sabiendo que esto podría costarte la vida fueron y fueron testigos de las formas asesinas de los Waudani y para ellos el matar era algo muy común en esa cultura esos cinco hombres murieron en 1955 y fueron a servir dos cónyuges regresaron a servirle a los Waudani Rachel Sankt y Elizabeth Elliot ellas regresaron a trabajar y los Waudani mismos después muchos años después dijeron si esas dos mujeres no hubiesen regresado nosotros los Waudani no existiríamos por nuestra forma asesina de ser el mensaje de la salvación bajó el homicidio en 90% en esa población estos son números maravillosos aquí tenemos cinco misioneros que perdieron la vida masacrados qué hacían sirvían compartían el amor y la fe de Jesús ellos conducían a las personas a la salvación y aún así dos esposas dos cónyuges estuvieron dispuestas a regresar qué cambió en estas personas que bajó el homicidio en 90% qué hizo la diferencia no fue un cambio una transformación biológica repentina lo que cambió fue la información disponible que se les trajo a tremendo precio ese costo no más grande amor se ha visto que aquel que entrega su vida por sus amigos así que nos viene la pregunta en este día qué del futuro no sé no sé lo que nos apara el mañana no sé lo que Dios ha prometido más que no ha prometido estar con nosotros y sostenernos y doy gracias a Dios por eso esa promesa que nos dice nunca los dejaré nunca los desampararé eso me hace levantar todos los días de la mañana aún en esta crisis de COVID cuando nadie sabía si podríamos sobrevivir o no si nos daba COVID no importa lo que realmente importa es que Dios ha dicho estaré contigo Montemorelos la escuela de medicina yo estaría contigo cada maestro cada administrador cada estudiante cada obrero él ha dicho yo nunca los desampararé nunca los dejaré y cuando miramos años después Nate Saint uno de los que había sido muertos y masacrados su hija fue bautizada en el mismo lugar del río donde su padre Moore perdió la vida ese día fatídico en los cincuentas su padre nunca vio los frutos de sus labores ni siquiera fue testigo de que su hija hermosa tomó la decisión de ser bautizada donde él entregó su vida para sus amigos no siempre veremos los frutos de nuestro trabajo pero algún día algún día por su gracia sabremos algún día escucharemos las palabras bien hecho bien y bueno siervo entra al gozo de tu señor y sabes habrán personas allí que llegarán a los graduados de la escuela de medicina de Montemorelo y dirán tú oraste conmigo tocaste mi vida tú fuiste un modelo de la compasión de Jesús me condujiste fuiste bueno conmigo trajiste la luz del sol de la justicia mi vida así que quiero animarte no importa los desafíos que enfrentemos cualquier obstáculo que podamos llámese recursos finanzas matrícula cualquier cosa que sea recuerda él dice nunca os dejaré ni os desempararé y quiero compartir contigo un ánimo de Isaías que dice acaso no sabéis que no has escuchado cuando miras a tu alrededor lo que está pasando cuando escuchas los noticieros ves los periódicos los tweets los instagram recuerda el señor nunca se cansará él le da fuerza a los cansados y les aumenta el poder de los débiles aquellos que tienen esperanza en el señor renovarán sus fuerzas y volarán como águilas y correrán y no se cansarán caminarán y no no perderán las fuerzas Isaías 40 quiero darles una historia acerca de correr y no desmayar y caminar y no cansarse muchas veces la gente me dice me dice pero alguna vez corriste si si corrí y todavía hago ejercicio y me encanta hacerlo pero hubo años por 11 12 años yo corría yo corría una media maratón en una montaña Cherry Mountain subía a la montaña y bajaba y lo hacía todos los años una de las experiencias más hermosas que tuve es llevar a mi hija en aquel momento que ella empezó también a correr largas distancias corrió su primer medio maratón conmigo y hay muchos muchos jóvenes de la iglesia que venían yo trabajaba ahí en el práctica de las misiones ahí en ese pueblo y ellos llegaban y me miraban y y bueno era tenía 35 años menos que ahora y decían bueno el doctor Pete bueno te vemos allá al final muy bien nos vemos al otro lado lo que para mí fue sumamente divertido que esta oración que correrás y no desmayarás caminarás y no te cansarás traducido aún para correr un maratón físico porque en la medida que lo hacía iba midiendo mis pasos sobre todo cuando llevé a mi hija en su primer este carrera lo hacíamos en forma estratégica sobre todo algunos de estos jóvenes que me tocó bautizar empezaron a a cansarse empezaron a echarse para atrás y por qué porque no se dieron cuenta que lo tienes que tomar en forma estratégica tienes que darte cuenta que lo que viene en el futuro será muy difícil así que se cansaron y aquí venía su pastor el doctor metódicamente cuidadosamente metódico estratégicamente les dio un abrazo y los dejó atrás para poder llegar al final antes que ellos no por su talento ni velocidad sino porque la gracia de Dios nos da fortaleza podemos caminar y no cansar correr y no desmayar quisiera compartir con estos el día de hoy eso lo creo esto no es un deseo son la promesa de Dios que nos trae hasta nos ha traído hasta este momento él te dará las fuerzas aun cuando sientas que no puedes dar la siguiente respiración ni tampoco enfrentar el siguiente desafío él es fiel él te va a sostener hasta que venga y mi ruego y oración es seguir adelante en su fuerza no tenemos nada que temer del futuro a menos que nos olvidemos como es que Dios nos ha conocido en el pasado y sus enseñanzas eso es algo eso es algo maravilloso les animo el día de hoy recuerden celebren hemos venido no una fiesta hemos venido una celebración así que Montemorelos la universidad de Montemorelos escuela de medicina Dios nunca te dejará él te lo ha prometido amante padre celestial muchas gracias por haber compartido tus bendiciones con la universidad de Montemorelos la escuela de medicina durante los últimos 45 años y más por los años que inició que requirió para empezar y los años que vendrán hasta que tú regreses te entregamos a esta escuela y su liderazgo y te damos cada uno de los componentes cada miembro cada estudiante a tus manos y gracias porque tú eres fiel padre nos anticipamos a la eternidad y queremos pasarla contigo aquellos que amamos y por quienes hemos trabajado y te ruego padre que tengamos una recompensa especial para cada uno que ha ministrado a través de la escuela de medicina Montemorelos gracias por escuchar nuestras oraciones por amarnos y por prometer nunca dejarnos ni desampararnos te alabamos y te amamos y te agradecemos en nombre de Cristo Jesús amén y te agradecemos Gracias.